Es la Navidad No es el árbol, ni el turró, ni los adornitos que podrán Ahora en Navidad no son estas cosas nada más Cristo y la luz de Navidad, eso es lo que soporta Cristo y la luz de Navidad, eso es lo que soporta La Navidad es la Navidad, no son los regalos que nos dan El buen hito es muy muy bien, el papel de cero pan No es el árbol, ni el turró, ni los adornitos que podrán Ahora en Navidad no son estas cosas nada más Cristo y la luz de Navidad, eso es lo que soporta Cristo y la luz de Navidad, eso es lo que soporta Entonces, en Navidad no son estas cosas nada más Amén.